Venimos hace más de un año y medio con nivel de actividad en caída en la actividad industrial, particularmente la última medición del INDEC. Si bien refleja una suba del 2,7% interanual, explicada fundamentalmente por un aumento en la industria automatriz, la metalmecánica y la autopartista, que tiene que ver con un aumento de las exportaciones a Brasil fundamentalmente, a pesar de eso, en los 5 primeros meses del año sigue reflejando una caída. Este aumento que reitero es un aumento interanual y en términos económicos siempre es bueno que haya un aumento, no se ve reflejado en nuestra provincia toda vez de que dos cosas, fundamentalmente de que la actividad sigue siendo mala y aparte que estamos comparando, al ser una comparación interanual, estamos comparando como uno de los peores meses del año pasado. Mayo, junio y julio fueron de los peores meses que tuvimos en actividad industrial en el 2016, con lo cual fácilmente puede haber un aumento, con cualquier pequeña mejoría, puede haber un aumento en el índice de actividad si lo comparamos interanualmente, lo cual no quiere decir de que estemos bien. ¿Hay industrias que han cerrado a causa de este panorama? Sí, hay muchas industrias que lamentablemente en este año y medio que llevamos de esta nueva gestión de gobierno han cerrado sus puertas, algunas que tienen que ver con el sector textil, otras que tienen que ver incluso con la agroindustria, recientemente el cierre de RICETEC, una empresa de más de 100 empleados permanentes y aproximadamente otros 100 temporales que se toman, que lamentablemente ha cerrado las puertas, obviamente ha indemnizado a su personal, algunos de ellos, el personal calificado, les han ofrecido trasladarlo a otros lugares del mundo donde la empresa tiene sucursales y si bien tiene un impacto en la provincia, es una empresa que se va del país, no es una empresa que se va del Chaco, obviamente se va del Chaco también, pero es una empresa que se va del país y esto realmente creo que merece una luz de alarma y merece que el gobierno nacional de una vez por todas delinee cuál va a ser la política o si ya la tiene delineada, por lo menos que lo transmita, cuál va a ser la política industrial que va a tener porque hay muchos sectores, hay muchos trabajadores que dependen de nuestro sector y que la verdad que están pasando por un momento muy, muy delicado.